¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En este video les mostraré unas luces LED que acabamos de adquirir por Mercado Libre. Vienen siendo estas las luces que acabamos de adquirir. Es una tira de luces RGB LED Wi-Fi de 5 metros que funciona con Alexa y con Google Home. En estas imágenes nos muestra un poco de lo que podemos hacer con ellas y un poco de su instalación. Lo bueno de estas luces es que se pueden cortar a la medida que nosotros las necesitemos. En la tira LED nos marca en dónde debemos de realizar el corte como lo podemos ver directamente en esta imagen. Su precio es un precio muy accesible. Está en $391.68 pesos mexicanos. Incluso nos marca que podemos utilizarla tanto en nuestra habitación como en la parte trasera de nuestra pantalla. He visto que hay mucha gente que las pone en lo que es alrededor de las bases de su cama y se ven súper bien. Incluso también las he visto alrededor de lo que es los escritorios. Estos son los LEDs que nos manda Mercado Libre. Obviamente yo ya utilicé algunos para realizar mi instalación. Y nos llegan en lo que son estas bolsitas grises que son ESD que son para proteger nuestros LEDs. Algunas de sus especificaciones de estas tiras LED son marca Musen. Son marca Musen. Su voltaje es de 5 voltios y el largo de la tira son de 5 metros. Estos son impermeables. Los podemos utilizar tanto en exteriores como en interiores. Puedes controlarlo con la voz a través de Amazon Alexa y Google Home. Puedes cambiar también lo que es el color y brillo a través de la voz. Estos paquetes incluyen también lo que es el control remoto, el cual puedes utilizar como una opción a la aplicación. Como opciones múltiples, nos marca también un montón de colores para elegir. No solo puede crear su propio color y modos, sino también puede sincronizar las luces con la música o la voz. Se puede elegir la temperatura del color configurando la tarea programada y escanear el color que se desea para la tira de luz a través de la aplicación. Este tipo de tiras LED tienen bastantes aplicaciones. Tanto se puede utilizar alrededor de un escritorio como lo podemos utilizar en la parte trasera de nuestra pantalla. El cual por las noches le da un aspecto super padre, sobre todo en un lugar que esté totalmente oscuro. Como estos LEDs que acabamos de adquirir son Wi-Fi, en su manual de instructivo nos vienen dos códigos QR. Uno que nos manda a su página de la marca y el otro que nos manda directamente a la aplicación. Para poder descargarla, yo recomendaría entrar directamente desde un lector de códigos QR. Si escaneamos lo que es el primer código, este nos va a mandar directamente a lo que son las instrucciones. Para que nosotros podamos configurar de una manera correcta nuestras luces LED. Si escaneamos el segundo, nos lleva directamente a nuestra tinta de aplicaciones, en donde podremos descargar lo que es la aplicación para poder utilizar nuestras luces. A mi aquí solamente me aparece actualizar porque yo ya la tengo descargada. Que sería esta que tengo aquí de Magic Home. Para realizar la conexión de la tira LED, algunos nos recomiendan en ocasiones utilizar lo que es un cubo como eliminador para conectarlo directamente a la corriente. Pero yo lo hice y no me resultó nada grato, ya que en ocasiones se quedaba un rato prendida y después empezaba a parpadear y llegaba un momento en que la luz se apagaba. Incluso hice después una prueba con lo que fue un power bank y me resultó totalmente bueno, ya que podía realizar el cambio de luces, apagado y todo sin ningún problema. Por último, lo que opté fue mejor cambiar lo que fue el tomacorriente por uno que ya incluyera lo que es el USB. Y sin problema se puede dejar todo el día prendido para que pueda estar sincronizado con Amazon Alexa o Google Home, dependiendo cual sea el que nosotros estemos utilizando. Y bueno, como pudimos ver, no necesitamos grandes cantidades de dinero para poder mejorar algo en nuestra habitación. Y oigan, si les gustó el video, por favor regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.